Hay algo en ti que me mata, tu piel me arrebata, tus ojos me dicen que algo puede suceder. La noche se presta pa' una aventura, tú y yo debajo en la luna, haciendo mucha locura, pero no lo tomes a mal. La noche se presta pa' una aventura, tú y yo debajo en la luna, haciendo mucha locura, pero no lo tomes a mal. La noche se presta pa' una aventura, tú y yo debajo en la luna, haciéndolo sin censura, solo si te dejas llevar. Y si te dejas llevar, muchas cosas pueden pasar, no sé qué te queda pensar, no quieres decir lo que tú te quieras dar. Tengo mil mujeres, pero tú me tienes mal, y te entiendo que te quieres enamorar, la segunda es el amor, lo primero es para tú. Las amistades están de buenas, pero es mala que faltarte, hablamos desde luego, yo te quiero disfrutarte. Ey, bebecita, voy llegando a ver la puerta, me quiero aguantar, pero la gana no me suelta, no somos nazos, no me importa que me mientas, pero eso es mío, no lo pongas a la venta, no lo pones a mal, si ya te quiero ver. Es que la calentura va subiendo de nivel, las noches oscuras, yo me pego en tu piel, es que ya yo no sé qué te queda pensar. Y si tú quieres ver, solo dilo, ya se te nota que estás loca por, y no es lo mismo imaginarlo que vivirlo, yo te aseguro que estás loca por sentirlo. La noche se presta pa' una aventura, tú y yo debajo en la luna, haciendo muchas locuras, pero no lo tomes a mal, la noche se presta pa' una aventura, tú y yo debajo en la luna, haciéndolo, y solo si te dejas llevar, solo si te dejas llevar, bebé. Solo si te dejas llevar, bebé. Solo si te dejas llevar, bebé. Dime qué te pasa, para que lo disfrutes en tu casa, bebé. Dale hasta abajo, no seas listo. ¿Cómo? ¿Cómo? Si la doy bien, está aquí, tú la coges. Hasta abajo. Hasta abajo. Al corazón a mitad. Hasta abajo. Hasta abajo. Hasta abajo. ¿Qué? Hasta abajo. 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 Ya no venga más con eso, cuento mami. Si desde el principio siempre tuve party, y nunca me avisaron cuál era el problema. Te gusta estar rodando por camas ajenas. Ahora me tocó a mí cambiar el sistema, andar con gata nueva, repartir mi corazón sin tanta pena. Ahora te digo goodbye. No tengo miedo de decir adiós, hoy quiero repartir mi corazón. Ahora te digo goodbye. Lights y 2. 6 de mi corazón. 8 de mi corazón. Entendido con gata nueva, paseña threshold. 3 de mi corazón. O tiempo habría полезo en estarlo, cuando te Y a su caso acabó Tengo miedo de decir adiós Hoy quiero repartirme un corazón Ahora te digo goodbye Mucho obrigado, pa' ti ya no hay Tú me partiste el corazón Ay, mi corazón Pero mi amor no hay problema Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito All right, all right Maluma, baby Dolce & Gabbana Thank you for your love, your support Yeah, tres, dos ¿Señor? ¿Señor? 'da Solo un pedacito La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Bebé yo te conozco también Sé que fue para darme celos No te diré quién, pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Sabe que te trata bien Visto de un caballero Pero es una cámara Y yo llegué primero Sé que te va a ir bien, pero Te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta Na, aparentemente na Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy linda en Instagram Que tú sea Pa' que yo vea ¿Cómo te va? Pa' que yo vea El rey que no te haga falta na Aparentemente na Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy linda en Instagram Diciendo que paseas Pa' que yo vea ¿Cómo te va de bien? Pero te haces mal Porque el amor no se compra con la A las trece va pa' el beauty A las cuatro va pa' el mall Pa' eso de las cinco está vapor Se hizo la boobie y el booty Viste de Cristian Dior La activa a todas sus amigas Gol La bebecita, bebe lindy Y bebe wiki Toma manihuana y también Tena friki Si es una bella con la friki Tena friki-friki En el día se coja Ella adicta a mí Si es bien el viki Le meto el viki Toma marihuana Y cuando se mete viki Si es una bella con el viki Tena friki-friki Tena como una sartán Y la nacigo con mi viki Baby, toma dos jollis En un vaso de linda No hay más puesta con la tina En la cama ya te en el ring Con el pelo sarayín No hay de sudando vuelta con mi queen Me la mire, pítate el motín Viki, toma, toma Tena friki-friki Ojo chiquitito Tena friki-friki Los imposiciones parecen la coma No me encuentro con la cama Pa' que te quine la coma Le meto el viki Le meto el viki Toma marihuana Y cuando se mete viki Si es una bella con la friki-friki Ella adicta a mí Una sartán Y la nacigo con mi viki Stone 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 party Puede bajo el agua Baby, busca tu paraguas Estamos bailando Como un pozo en el agua Como un pozo en el agua No sé si es la noche en el día Aquí la fiesta mantiene encendida Senta que el pozo me guiña No sé cómo piña Esto es un party Puede bajo el agua Baby, busca tu paraguas Estamos bailando Como un pozo en el agua Como un pozo en el agua Como un pozo en el agua Eso es así Debajo del sol Vamos pa'l agua Que hace calor Dice que me vio en el televisión Que es que me reconoció Y no fue un error Y te conozco, calamardo Dale sonríe Dale sonríe Que bien la estamos pasando Ya estamos el party Juntamos el party Juntamos el party Juntamos el bikini Con todas las mami Con las mamas Puede ser debajo del mar Y debajo del mar Que me vas a encontrar Desde hace rato veo que quiere bailar Y no te metes tu pie Y te debajo del agua Baby, busca tu paraguas Estamos bailando Como un pozo en el agua Como un pozo en el agua Agua, 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 agua Yo no sé qué será Lo que tiene que menos que será Hay más cosas de la vida Solo una vez se dan Desde que lo hicimos Las ganas no se van Y aquí me tiende así Te voy, yo estoy pendiente Te hablo claro No te saco de mi mente Te la paso aquí Pensando en ti Lo rico que te di La última vez que te vi Lo pienso que me la paso aquí Pensando en ti Lo rico que te di La última vez que te vi Lo pienso que me la paso aquí Pensando en ti Si lo pongo Si lo pongo Te voy, mi cara No te salgo Si lo pongo Si lo pongo Si lo pongo Te voy, yo te callo Tonto Ya te lo pongo Aquí Tu vas fumar y yo a ver Pero estas oscuras Mami, nadie va a ver Que estas pensando Yo lo quiero saber Como lo de la última vez Tú me tiendes así Baby, de ti pendiente Te hablo caro, no me seco de mi mente Me la paso aquí pensando en ti En lo rico que te di La última vez que te vi Me la paso aquí pensando en ti En lo rico que te di La última vez que te vi En lo rico que me la paso aquí pensando en ti La única vez que me esté jocando contigo No sé si está bien o está mal Dicen que pa' el perreo no hay edad Y todo comenzó con un guaitelo Desde que se lo metí y no la veo Dice que se lo metí y no la veo Si se fue la mañana Se quedó a dormir en mi cama Ella dice que me ama y no creo Dice que se lo metí y no la veo Dice que se lo metí y no la veo Si se fue la mañana Se quedó a dormir en mi cama Ella dice que me ama y no creo Mi mamá me pregunta si me la vuelco a ver Dice que se lo metí y no me duele Dice que se lo metí y no la veo Dice que se lo metí y no la veo Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando en la voz Ella me quiere y yo la quiero Me vuelve loco bailando en la voz A la noche a mí como la deseo Me vuelve loco bailando en la voz Gucci, Gala, Balenciaga, ellos no paran de mirarnos Dame un beso, tuyo, beso Pa' que ellos no paren de envidia Cuando sentaré que las mías se van a morder Con tu reto no hay un poder Yo soy tuyo si voy a nacer Cuando sentaré que soy tuyo se van a morder Con tu reto no hay un poder Tú serás mía si vuelves a nacer Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando en la voz Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando en la voz Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando en la voz Demandé t'y fait, si croyais quoi On se sabe plus jamais Je pourrais t'affiché, mais c'est pas un délire D'après les remarques, tu m'as eu d'entendis Oh, ya, ya Tu solita te invadis Pensando que tengo gata y demás Y que me la paso le fiest Oh, t'asso Y a pas moyen, t'asso Tu pas de cama, t'asso Encontra la baby, tu te asso Bájale, bájale Esto no lleva nada Esto de pelear No me gusta nada Si quieres mandame location pa' la mierda Y si me pego por la ruta, t'embala Si te quiero Tu te cora Soy sin tu ser hoy No lo sé Bájale, porque no suena Ahora Estoy yo aquí, pe Yo atrapé Si me quedo Ya te olvides Pela no me por debete Te va a la película, bebé Esa yo la vi por tenerte Para la pared Para la pared Callejita donde no se ve Entonces que no me dé Rápido me ve Y ahora es que Quiero pedido como a ¿Cómo me dice? La pam, 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 pam Es clina de papi Le gusta amarear Oye, va No hay No hay El chito amarillo Es sencillo Ay, este chito Se siente bien Bien, o flojillo Se siente bien Bien, o flojillo Se siente bien Bien, o flojillo Se siente bien y la pared 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 No hay mano dulce, estaba en el sol, yo calpeaba por el latino y el perro Y cuatro, siete, dispuesta, no piensaba bajarle a la fiesta Su bolso fuera a la yes, está, siempre con la vista a la fiesta Háblame de mí, como tú estás, quisiera verte En una foto te vi y me dieron ganas de comerte Sé que al igual que yo, en el amor no tengo suerte Pero me matan las ganas de verte Curiosidad, me matan, no aguanto No te quiero tener, no lo digo cuando Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Ella es curiosa, una nena estudiosa A la otra ella la tiene curiosa A la mañana ella la pone espumosa Yo jugo y se la dejo jugosa Rosa, yo le recato y le pongo la esposa Mayua no eres cuando ella no quiere rosa Si no es salvo en la barbaña en la carruza Deja hermosa y medio convuelta Pero de cuenta, yo sé que eres diferente Yo sé que es un pediente Y no tiene antecedentes Y está que abriendo Y no tiene antecedentes Yo no siento caliente No siento caliente Playa y en la arena vamos allá Te haces calor Quídate el pantalón ¡Como! Sobre tu playa y en la arena vamos allá Baby, no te quede callar, yo sé que tú quieres guayar You're deep in water, you're drowning us You question my love like it's not enough But I hate that you know, you know, you know you got me tied up You regret it now, but it's your mistake What makes you think that my mind will change? And you hate that you know, you know, you know you messed up One day you'll love me again One day you'll love me for sure One day you'll wake up feeling how I've been feeling, baby You're knocking my door One day you'll love me again Love me again to the end One day you'll play, baby, try One day you'll realize I'm more than your lover I'm more than your lover, I'm your friend Yo quiero que te quedes conmigo Deja tus amigas allá atrás que nos vamos en un viaje sonido Nos vamos pa' tu sentidos Deja y calmando la cana Suéltate conmigo, mama Que ya no voy más atrás Es una noche sin ti No es tan fácil, baby Tú sigues mintiéndote Ha pasado tiempo y yo viéndote Lo que tú me hiciste ya lo olvidé Mis sentimientos los cancelé Y ahora gracias a ti Me di cuenta de lo que merecí En un hijo de puta me convertí Mi vida se arregló cuando me fui Y Qué malo de nosotros lo es que el cenicero No sé si fue realte, soy sincero La vida me enseñó que reconocer no es de todo Yo aprendí a vivir sin ti y bote el golpe De que te fuiste Ya no sufro más Igual tu belleza y siento que no estás No me esperaba eso de ti, baby, ay qué triste Lo más gracioso es que fuiste tú que lo jodiste El tiempo pasó Y gracias a ti ya no te extraño Como una droga tú me hiciste daño Bebé, ya me cansé de tus engaños Y se acabó Pues tus mentiras, pues que te quedaste sola Eres peligrosa como una pistola Ahora eres tú la que llora Yo nunca estaba gustándome Pero cuando coincidimos, bebé Una cosa que yo no sé Tú me estás conquistándome Y en tus ojos yo lo noté Que tú querías y yo también Mi trago que se derrocé Y me sale un canto Cuando me escribió Y me dijo a mí Que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije Ay Dios mío, qué rico, Dios mío Que conmigo quieres tener relaciones Y yo le dije Ay Dios mío, qué rico, Dios mío Ay Dios mío, qué rico, Dios mío Ay Dios mío, qué rico, Dios mío Ay Dios mío, qué rico Ay Dios mío, qué rico Él me jaló Me dejó empacar Le dije lento Y me hizo Yo sé que lo noto Y no puede visitar Dejar de mirarlo Y me hizo El mímito salir a bailar Un peredito de ese veneno normal Cuando me fui Él me mandó a buscar Y yo no pude no Le dije que no Él no me escribió Yo me digo a mí Que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije Ay Dios mío, qué rico, Dios mío Se le gustó Conmigo quieres tener relaciones Y yo le dije Ay Dios mío, qué rico, Dios mío Y yo le dije Ay Dios mío, qué rico, Dios mío Ay Dios mío, qué rico Berto DJ ¡Suscríbete al canal! Berto DJ 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 Berto DJ